¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí hay no! ¡Sí, ahí hay! Dos de aluminio, perfecto Comos un poquito aquí Espérate, esto es hielo No gastes el taladrón esa mierda Aquí ya lo consumí Esto es hielo también Radiación, cállate Espera, ¿dónde estaba? Eso es hielo Pero esto de allí es aluminio Esto es aluminio, ¿no? El movimiento, chaval, no veas A veces es lo que cuesta, ¿eh? ¡Hostia! ¿Cuánto sale de aquí? ¡Coño! ¿Cuánto sale de aquí? Vale, cinco Pero tiene que hacer otro taladro, ¿eh? Espérate, ¿ahí abajo hay...? ¿Eso es aluminio? No lo veo bien, ¿eh? No, ¿esto qué es? Esto es negro ¿Esto es hielo? Ah, esto es hielo Sí Aluminio creo que es este que está aquí, ¿no? Que es más achatadito Sí, esto es aluminio Y se me rompe taladro Pues ya estaría Aunque se nos un taladro Y con la llave magnética de esta Ya podríamos abrir los ataúdes, ¿eh? Que hay unos cuantos Allá abajo hay unos cuantos O allí No me acuerdo Uno de dos Mira, aquí hay uno Cables, batería, bombilla Bombilla no tiene ninguna, ¿eh? Vale, exigeno es limitado Que sí, bobo, que me deje en paz Hay que volver a farmear todo Porque no contemplo volver al primer refugio O sea, olvídate No contemplo en el primer refugio ni borracho La linterna ya la tengo hecha, ¿no? Mira, llave magnética maestra Tengo que hacer un taladro Metal refinado Solía llamarse Barreta Pero el diseñador del juego Conspiró con el traductor y se enojó Así que ahora es ya maestra magnética Vale, ¿qué me estaba pidiendo? Esto voy a ponerlo en el 2 Pues lo voy a utilizar ahora Metal refinado ¿Tengo metal refinado? Bueno, puedo fabricarlo Para ser otro taladro, ¿eh? Scanner Ah, es con 4 Hostia, metal refinado es con 4 Vale, metal refinadito Equipamiento, herramienta Vale, taladro Ahí lo llevas Ok, entonces lo que tengo aquí guardado Hostia, si tenía un montón de aluminio Soy imbécil Es posible Puede que sí Puede que lo sea Eh, hostias Acabo de tirar Acabo de tirar la botella de agua Ah Y me faltan 40 de comida Más o menos, ¿no? Voy a comerme este de 25 Eh, vale ¿Qué necesito para los trajes? ¿Algún estás vivo? Yo no creo que estés Solo me preocupo por ti Cállate, boba Equipamiento Giro esto Cilindro de oxígeno Y acelerador grande Shawarna Me falta uno Meter refinado por dos Agua amarillenta por dos Eso lo tengo en el otro En el otro refugio, tío Compensador Sin de aisladora Y plástico tengo ¿El compensador cómo se hace? Volante Combustible Bomba de oxígeno Objetos Maletas Estaciones No, recursos Compensador Alcalí Metal refinado Y titanio Pero es que eso Solo tengo en el otro refugio, tío Y el alcalí ¿Dónde cojones lo saco? Espérate ¿Dónde estaba el ataúd? Estaba por aquí, tío No recuerdo dónde exactamente ¿Por aquí no había un ataúd? Si lo había antes, ¿no? Es un cadáver ¿O era allí? Bueno, allá abajo hay un par de ellos Y que consigo los ataúdes estos Ataúd abierto Lo estás haciendo genial Ya casi lo logras ¿Y qué hago? Ataúd abierto ¿Y qué? ¿Pero qué hago con ello? ¿Para qué vale? Ataúd abierto ¿Y qué hago, tío? No sé qué hacer con esto, eh No tengo ni idea Abrir 200 ataúdes Están borrachos, eh Vale Voy a coger oxígeno ¿Dónde consigo 200 ataúdes? ¿Y el alcalí dónde lo consigo, tío? ¿Aquí? Porque eso estaba en la otra base Pero aquí lo que hay es cable El alcalí estaba en la máquina, eh O sea, en la... En el transbordador ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Kit de construcción ¿Esto vale para algo? Es que no sé para qué vale el kit de construcción Honestamente no sé para qué vale el kit de construcción A ver si hay cadáveres aquí arriba Eh, eso es un ataúd No tendré que abrir 200 O sea, ni de coña, no creo O sea, no hay 200 Prolongar el juego de forma artificial Esto ya lo exploré, ¿no? Cadáver del ingeniero Sí, esto lo exploré ya todo Ok A ver ahí arriba Ahí hay otro ataúd Lo estoy viendo Tengo tanque de oxígeno todavía Perfecto Cadáveres Ataúdes ¿Algo importante aquí? Resina Plástico Vaya, ¿con cuánta suerte te hemos escrito? Solo tuviste que intentarlo tres veces ¿Realmente estás utilizando la versión original del juego sin ningún truco? No, mi juego es pirateado Sí, mi juego es oficial Logro desbloqueado Contributor to the industry ¿Cómo? Ah ¿Encontrar mayonesa? ¿Por qué no me cambia el...? ¡Coño! ¿Qué hiciste? ¿Por qué explota el puente del capitán en el núcleo? Debes presionar el botón Matar a todos los pasajeros Yo podría morir O al menos podrías haber mandado Puente a Normandía Desde otros subprimientes quieren comerte ¿Qué dice esta loca? Disminuir radiación ¿Cómo hago eso? 2000 metros 1800 metros ¿Cómo cojones llego allí? Vale, ¿qué coño tengo que hacer? Disminuir radiación 1000 metros Hermano ¿Qué coño tengo que hacer? Gracias a tu tortura No solo violé el protocolo de protección de datos de datos de datos de datos de datos Pero también, por accidente Repito ¡Por accidente! Cracké el bloco de datos Que tenía los privilegios insuficientes para acceder Desde las informaciones reunidas Puedo concluir Que las agencias de cofins No solo transmiten información sobre obstáculos Pero también intercambiaron Pasos de datos de datos de datos Desafortunadamente Incluso con un desbloqueado No tendría suficiente poder Para decryptarlo Necesitarías un equipamiento militar Aquí ¿Qué dice, tío? ¿Aquí qué hay? ¿Algo importante aquí? ¿O este señor? Auriculares con orejas Es posible que estos auriculares fueran de una mujer o de un niño Eso O las cosas están peor de lo que alguien podría suponer Todo esto es Cinta aisladora, dice La mayor parte Está bueno por este sitio, ¿no? No tiene ningún tipo de entrada, ¿no? Oye, necesito alcalí Esto es Esto es aluminio, ¿no? Esto es aluminio ¿Dónde consigo alcalí, tío? Esto es una cinta Cinta enorme Ah, no tengo la estación aquí Eh, aquí no hago nada De hecho, me voy a morir Me acabo de alejar muchísimo Pensando que tenía la estación de oxígeno Pensé que tenía encima la estación de oxígeno Y no la tengo Eh, chavales, creo que morimos, ¿eh? No, morir no morimos, pero Me acabo de alejar muchísimo de la De casa Y no tengo forma de volver rápido Necesito el acelerador grande Tengo que volver Tengo que volver A casa A la primera casa Volví a relever mis mensajes y pensé ¿Tú no crees que quiera dañarte? ¿No es verdad? Tengo que volver a la primera casa A buscar el shawarna El alcalí Hay que ir para allá, chicos Hay que buscar la primera casa, ¿eh? Porque aquí yo no veo suministros de alcalí O al menos no sé dónde conseguirlos Ahora, ¿me la puedo jugar a que haya tanques de oxígeno aquí? Ah, perfecto Que se me rompa el chatarrero Pues nada, nos ahogamos Aguanta, aguanta No pasa nada Te estás muriendo, simplemente No pasa nada Solo te estás muriendo, ¿eh? Es fácil Estrema porque se nublase la vista, ¿sabes? ¿Sabes? Que se fuese nublando la vista y tal Eso valaría mucho Casi palmo, chaval Bueno, a ver Bombas de oxígeno Una botellita más de agua Un snack de estos Llévate otra Snacks de estos Bombas de oxígeno Más 200 Es suficiente para volver a casa Y... Aquí tenemos La bombilla El shawarna Vale, necesitamos entonces ¿Vale? Un shawarna El agua amarillenta Y el alcalí Para ser el compensador Vale Voy para casa, chicos ¿A qué distancia está? 600 y pico metros, ¿no? Ok Vaya nave más grande, ¿no? Qué guapa Vale, llegamos de sobra Todo el recorrido de vuelta a casa No veas, ¿eh? Aquí para allá Para allá Los piececitos ¿Os molaría estar en esta situación? Explorando así el espacio Por vuestra cuenta Hombre, nadie le gustaría estar en esta situación, ¿no? Pero si pudieras sobrevivir de esta manera ¿Os gustaría? Recogiendo hielo Para hacer comida Y agua Materiales para hacer cosas Herramientas ¿Os gustaría, tío? O sea, si fuese tal Como está aquí en este videojuego Que puede sobrevivir por ahí Con estaciones de oxígeno Y cosas así Oye Quizá no para sobrevivir como él, ¿no? Pero por una experiencia Ir volando por el espacio Tiene que molar mucho, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Además, creo que tengo estaciones de oxígeno Aquí en En la primera base Las que recargan el oxígeno, creo Mira, estamos guay, tío ¿Tengo otro chatarrero? Nope Es un poco molesto, ¿no? Tener que volver a casa Bueno, a la primera casa Para coger ciertos materiales Volver Las distancias en este juego Yo creo que podrían recortarse un poco A ver, me gustan tal como está Pero No sé Siento que le falta algo Para darle más agilidad Al principio Es muy lento todo esto, ¿no? Yo supongo que más adelante Habrá vehículos Porque una de las características Del juego Es poder craftear vehículos Y eso mola Pero el comienzo, esto Cuando eres tú volando por ahí O sea, mola al principio Pero luego ya es como A ver Llevo ya Cinco horas de juego Un poquito de De fluidez ¿Sabes lo que te quiero decir? No estaría mal Yo fui a ese de allá arriba No recuerdo, ¿eh? ¿Y a eso de allí? ¿Y a eso de allí? No me suena haber ido nunca a eso, ¿eh? Esa espiral de allí nunca fui Y a eso de allí tampoco O no me suena nada a eso, ¿eh? Va, eso no parece que sea nada O creo que no es nada Es que hay un montón de zonas A las que no he ido todavía, creo, ¿eh? Desde luego A esa que está allí lejos No he ido nunca Eso ya desde luego Te lo prometo A esa no he ido nunca Buah, esto le queda poquito oxígeno Un riesgo de congelación Cáete Hostia, volver aquí es como A dar un paso atrás, ¿no? Con todo lo que hemos explorado Y avanzado Volver al principio Vale, ahí estaba el pervertido ¿Dónde está la base, tío? ¿Es eso de allí? Sí, es eso de allí Estamos yendo en línea recta Justito Pero ya no te lo marca, ¿eh? En el mapa Disminuir radiación Cero de seis ¿Cómo se disminuye eso, tío? Bueno, me he hecho una sobadita Ahí en la base Así recupero la vida Y me llevo los materiales Más importantes Bueno, los materiales que tenga Ahí los puedo refinar Los que tenga Y me los llevo refinados ¿Sabes? Por ejemplo, el metal Si tengo metal Lo refino Lo que voy a tener que Es que coger metal Para hacerme Un chatarrero, tío La verdad que espero y deseo Que haya una herramienta Mejor que el chatarrero Porque vaya santa mierda El chatarrero Todo eso está explorado Pervertido Todo eso Para allá también Aquí yo tengo un shawarna Si no me equivoco O debería tener un shawarna En esta base Aquí debería haber un shawarna, ¿eh? Bueno, espérate Vamos a descansar primero Me podría llevar las maletas Para tener más espacio En el otro sitio Me podría llevar las maletas, tío O al menos una, ¿no? Para tener un contenedor más Aunque allá tengo dos 0,165 Allí tengo dos contenedores O sea, dos espacios Para almacenar Pero una maletita de más No vendría mal, ¿no? Por ejemplo, el pollo Lo usas muy poco Prácticamente nada Lo he utilizado Para quitar Las fuentes de electricidad Y ya Le podrían dar más protagonismo Al pollete, tío Vale, perfecto ¿Qué tenemos aquí? Mira, tenemos el shawarna El globo de oxígeno No me da igual Los generadores del oxígeno Bueno, espérate Coge esto Y mételo aquí Entonces Llévate la maleta Un poquito de agua Vidrio La miel Vale Otro shawarna Los meados Pintura Que no sé si me hace falta Vale, espérate Paquete nutricional Ok, todo esto ¿Tengo para refinar algo? ¿La miel y todo eso? No Vale, espérate Deja la miel Y deja el vidrio O al menos No te lo lleves todo Un poco de miel nada más Pintura con plomo Plástico Esto La tela La puedo refinar Las tijeras Las tijeras Estas son para hacer Los 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 Las 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 ¿Puedo refinar algo? Vale, tela El alcalí Debería coger alcalí De fuera, eh Tengo alcalí Condón Alcalí Bueno, alcalí Metal refinado Cable no me hace falta Porque ahí hay cable Pintura con plomo Plástico también puedo conseguir El vidrio No sé si es esencial Voy a dejar una botella de agua aquí Sal Esto es para comida Vale, cógete esos tres Y hazte un chatarrero Vale No está El aluminio Condón no me hace falta Yo creo Las tijeras tengo un montón allí Cable también tengo allí Rascador de espalda No me hace falta Abuelo por aquí La sal Me puede llevar algo de sal, eh Aluminio Allí hay fuentes de aluminio Condón no me hace falta Pintura con plomo Me llevo dos de sal Por si acaso Ya está Y Esto nunca he sabido Que es, eh Esta flechita Porque puedes mear aquí Ah, mira Se llena Se va llenando, eh Tomar goma ¿Qué acaba de pasar? Acabo de crear una goma Con el meado Acabo de hacer A ver Si lo vuelvo a llenar ¿Qué pasa? Espérate ¿Esto me genera recursos? ¿Pero por qué genera gomas? ¿Por qué genera gomas? Vale, tengo que coger alcali Voy a dejar uno de vidrio también Y voy a dejar una cinta aisladora gruesa Y me quiero llevar más alcali Voy a dejar un generador de oxígeno Y ya está, ¿no? Todo lo demás nos lo llevamos Pintura con plomo Vale Vale, quiero extraer al alcali Que era aquí, ¿no? ¿Dónde era el alcali? Aquí Alcali ¿No tengo agarrador? Agarrador Vale El alcali se repone Si no me equivoco Chaterrero Vale, pues tengo espacio Para llevarme algo más ¿Qué hay aquí? Vidrio La goma Aluminio Bueno, voy a armar un aluminio Otro vidrio Por si acaso Y una cinta gruesa Yo creo Bueno, espérate ¿Qué hay aquí? Unas tijeras Tengo de sobra agua El condón No me hace falta Hay una cinta de estas, tío Vale Nos vamos 3000 metros 3000 metros 2000 metros Bueno, eso no está tan lejos Creo, ¿eh? Vale, pues ahora tengo todos los recursos Que necesito Para hacerme alguna mejora, ¿eh? Cuando tenga algún vehículo Si es que tengo vehículos Si es que se consiguen vehículos Que supongo que sí Me gustaría ir allí Bueno, ¿qué cojones? Voy a ir ya Vamos a ver qué hay allí Ya que hemos venido a explorar Vamos a explorar bien ¿Y la espiral dónde era, chicos? Lo que parece una espiral ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Creo que era aquí, ¿no? Había algo que parecía como una espiral Creo que es eso de allí ¿Tengo oxígeno? Sí Igual está muy lejos, ¿no? Igual está muy lejos eso Pero tengo muchísima curiosidad No está muy lejos tampoco Está como a 200 metros Joder, está lejos en verdad Joder, sí que está lejos Igual me he calentado viniendo aquí Igual me he calentado viniendo aquí Pero oxígeno... Ya, me da igual A ver, cosas hay porque hay cosas flotando Es una pena gastar 200 en un tanque solo de 125 ¿Sabes? Pero bueno Capaz que no hay nada aquí Capaz que no hay nada Es que muy capaz que no haya nada Qué liado No había una puta mierda No sé si llegaré a ese, ¿eh? Sin gastar más oxígeno Qué putada, tío Es que yo qué sé Lo ves ahí tan lejos Igual hay un secreto, ¿sabes? Vi registros de supervivientes Y descubrí quién rompió crucero Es horrible Pero no puedo contarte Ven rápido y te muestro Un bombón, ¿sabes? Qué poco me fío de esta tía Bueno Tía por decir algo Eso es gente mala que quiera hacerme daño Seguro ¿No tengo tanques pequeños de oxígeno? No Tengo el otro de 200 Pero me da un poco de pena gastar 200, ¿eh? Básicamente porque tampoco son tan baratos de conseguir Esos los he conseguido gratis, pero Deben ser caritos La congelación es menor de mis problemas Ay, me pica el brazo Nada, me tendré que chutar el otro tanque, tío Estoy muy lejos, ¿eh? Estoy muy lejos todavía Ups Bueno, para eso los he cogido Realmente Igualmente tengo que haber traído los que había Había más, ¿no? Había más tanques de oxígeno, ¿puede ser? Vale, ya llego tranquilito Qué bonito el planeta, ¿eh? Ah, mira Y hay como un transportador también ¿Lo veis? Allí en la lejanía Qué va, tío Pero para llegar a eso Nos hace falta más oxígeno Más movimiento Más movimiento de algún tipo De algún tipo nos hace falta movernos Me congelo Me muero Me congelo Me muero Me congelo Me muero Joder, con la congelación Ya está Si me hacen el espacio Ah, no Aquí no Ah, sí Te congelas ¿Ves? Vale, pues 600 metros Easy peasy Volvemos a casa, ¿eh? Guay 2200 metros 2200 2400 Pero, chico O sea, me refiero Son unas distancias demasiado grandes Como para ir así, ¿no? Quizá con más oxígeno Y con el Con el otro Impulsador este ¿Cómo se llama? Propulsor, como sea Igual Es más fácil Pero ahora mismo, tío Por esto Y los ataúdes ¿Qué? ¿Se pueden conseguir cosas de ellos o no? Porque no me dieron nada con esto, ¿eh? O sea, lo abrí y tal Pero Esa ya Durabilidad Ay, por Dios Llega a casa ya Qué lento se me hacen las distancias Te lo juro, ¿eh? Qué lentas se me hacen las distancias Lentas o largas o difíciles Como quieras llamarlo A ver Uno, dos, tres Tres puntos hay allí Y zonas y tal Mil metros Es que mil metros A ver Un kilómetro es bastante, tío Esto era titanio, ¿no? Venga, tiene casco Vale, gracias ¿Qué nos hace falta para construir Lo que necesitamos construir? Casco ya estaría Acelerador ya estaría Este Metal refinado Dos Ay, mira Casco cubierto de pintura Esto nos lo dieron, ¿no? Cuando el tío se puso a hablar Sobre el casco y tal Aluminio Vidrio Plástico Vale Metal refinado Y Compensador ¿Puede ser el compensador ahora? Metal refinado Por dos Y titanio Hostia, pues metal refinado Me hace falta metal, precisamente No, espérate Lo que es comida Voy a dejarlo en la maleta, tío ¿Vale? No me gusta como queda ahí Ahí ¡Ay, por favor! Ahí está Vale, lo que es comida Que es La miel La sal Y ya está Esto lo voy a llevar encima Bueno, tengo metal aquí, ¿eh? ¡Ah, tengo metal refinado! Davotic Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí también La bombillita Los shawarnas La pintura Lo amarillento La tela No me cabe el alcalí ahí, ¿eh? Vale, cógete el metal refinado ¿Aquí tengo más metal refinado? Más metal refinado Fantástico Ok ¿Qué nos hace falta? Recursos Esto Metal refinado Alcalí y titanio Alcalí Y el titanio Debe estar aquí, ¿no? Titanio Ok Con esto nos hacemos Un compensador Un compensador electrónico Para ser preciso Es un dispositivo Para destruir Distribuir electricidad Eficientemente utilizado En todo tipo de tecnología espacial Compleja y de gran tamaño Las naves espaciales Se quemarían Tres veces más seguido Y con el doble de brillo Sin esta pequeña caja Ok Con eso nos hacemos El tanque este, ¿no? Una cinta aisladora Y dos plásticos Una cinta aisladora Y dos plásticos Ok Con eso tenemos ya Cilindro de oxígeno 125 de oxígeno, tío No podrás llenar con oxígeno Nada que tenga presión alta Pero un cilindro semejante Tiene mayor capacidad Que los globos Además No te asustarás Si lo perforas accidentemente Hostia Que este no vale Para viajar En largas distancias Bueno, si vale Pero no lo puedo rellenar No se puede rellenar No se puede rellenar ¿En serio? Vale A ver El acelerador Los dos metales Que los tengo encima Dos shawarnas Y dos aguas amarillentas Perfecto Perfecto Acelerador grande Bien Cuando el gas se distribuye Correctamente a través De un complicado sistema De bloques de presión Suena como un dispositivo Tecnológico genial Y complejo Y dos shawarnas rancios Le darán incluso Más aceleración al cuerpo La pinza en la nariz Esto lo guardo aquí Supongo que esto Lo acabaré tirando ¿No? No valen para nada Y ahora El casco de pintura ese Uno de aluminio Dos vidrios Cuatro pinturas Nada Me falta pintura Me falta pintura Suficiente acoplado Cerca mío Por desgracia Acopló muy rápido Explotó Pero el traje de guisador Que tú podrás hacer lo mismo No tengo suficiente pintura Solo me traje dos Tendría que ir a buscar pintura Vete a tomar por culo ¿Sabes? A ver, agüita Comidita ¿Tengo agua? No, hay que buscar agua Tengo dos de estas Entonces ya está, ¿no? Tenemos el equipamiento necesario Solo nos falta esto Excelente protección contra la radiación Los rayos directos del sol Y los ojos curiosos Ah, no Y los ojos curiosos La poca visibilidad se compensa Con sentidos del olfato Y oídos mejorados Algo muy útil en el espacio Ah, seguramente te lo pones Y no ves nada, ¿no? Vale, herramientas Ya las tengo todas Objetos Me hace falta construir combustible Y supongo A ver, combustible será para vehículos 100% Volante no puedo construirlo Pone uno de cuatro Recursos Agua amarillenta Vale Batería Pintura con plomo Compensador Objetos La maleta Y aquí Porquería Y está haciendo oxígeno Pues en principio Oh, espérate Que tengo que guardar cosas Voy a guardar esto también Que eso es para rellenar Las estaciones de oxígeno Me falta agua Y metal refinado Vale, esto lo guardamos aquí Pues me falta agua, ¿eh? Pero al menos tenemos 200 de oxígeno Y el acelerador grande A ver Ah, tienes dos tanques Y te desplazas mucho más rápido Y se vacían más lento Vale Fantástico Pues ya estaría, ¿no? Lo dejamos por aquí Va a ser guapo Este episodio ha estado muy guapo Me ha gustado Hemos progresado Lo único que me habría gustado Hacerme el casco con pintura Pero claro Me surge la incógnita ¿Tendrá la visión borrosa? Como dice la descripción No lo sé Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chaito Hacerme el casco con pintura Hacerme el casco con pintura